Amor, yo quiero una fiestica pues así Que rico esos videos que subo en mera fiesta Fue el farro, no, taque, taque, taque Guardo perico, pop es tu sirexo Guardo perico, pop es tu sirexo Fue el farro, no, taque, taque, taque Amor, yo quiero una fiestica pues así Que rico esos videos que subo en mera fiesta Fue el farro, no, taque, taque, taque Guardo perico, pop es 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 Exo, pop es Guardo perico, pop es Guardo perico, pop es Guardo perico, pop es Guardo perico, pop es tu sirexo Guardo perico, pop es tu sirexo Exo, 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 exo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!